Música Que tal amigos de Box y Lucha Irín Queredano Un verdadero honor y un verdadero placer Estar con una de las mejores Dinastías de la lucha libre mexicana Como es la Dinastía Morgan Y ni mas ni mas que comandada Por el mejor luchador del mundo Pirata Morgan Un gusto saludarles Como han estado Sabemos que tienen muchos compromisos La verdad es que fue un poquito Complicado tener este momento Juntar a toda la familia Pero honrados la verdad de que Box y Lucha nos permitan esta entrevista Y saludarles tanto al hijo Del pirata Morgan como a Morgana Y Pedro Pedro el pirata Morgan Junior Y pues la verdad profesor como estan Un gusto saludarle como le ha ido Platiquenos Muchisimas gracias Primero gracias por la entrevista Y gracias a toda la gente Que nos esta viendo a través de De esta entrevista Pues obviamente el pirata Morgan Toda la gente que conoce O sabe de lucha libre Sabe quien es el pirata Morgan Y tambien ya conoce a mi hijo Al hijo del pirata Morgan Junior Y ahora mi hija Morgana La dinastia esta creciendo Como pasan muchas dinastias Yo creo que es una tradicion Cuando un padre llega a ser luchador Los hijos A veces hasta los nietos tambien Porque ya por ahi tengo ya mis nietos Que ya tambien Quieren tambien Se les pasa de luchador Luego se les ve que van a ser Luchadores Y pues la dinastia Morgana Como tu dices En el ambito luchistico Estamos en En las luchas estelares Enfrentándonos A lo mejor que hay A los A los A los A los A los A los A todas las mejores dinastias Porque Muchas veces siempre En las entrevistas dicen Yo soy lo mejor No Habemos varias dinastias De muy buenos luchadores Y es bueno Porque asi El publico se les sale ganando Cuando Se enfrentan los piratas Como Próximamente Tenemos una fecha En crash Este 28 de marzo Vamos contra La dinastia del rayo de Jalisco Rayman El hijo del pirata Morgan Y un servidor Y tambien tenemos Con esa misma dinastia Del rayo de Jalisco Es Rayo de Jalisco Rayman Y otro que tienen ahi Ellos creo que es un nuevo Nuevo muchacho familiar De ellos Donde nos vamos a enfrentar Contra ellos Que va El pirata Morgan Jr Hijo del pirata Y yo Vamos a Guadalajara El 24 de mayo A la arena Jalisco Tambien va Morgana Van un cuadro Por un campeonato Del occidente Entonces Tenemos mucho trabajo Y nos estamos enfrentando A las mejores dinastias Nos hemos enfrentado Hace poquito Nos enfrentamos A los area par También en Zacatecas Estuvimos contra los Wagner Y pues estamos Al pie del cañón En grandes Encuentros que hemos dado Y la gente Más que nada Sabe que los piratas Somos Estrellas En la lucha libre Y garantías En la lucha libre Y sabemos que Cuando se presentan Los piratas Es un buen cartel Y de buena lucha Cada quien está Por su lado Pues creciendo Luchísticamente Hemos visto Tanto al pirata Morgan Jr. Como al hijo Del pirata Morgan Incluso Morgana En un nuevo reality Que va Muy pronto a empezar Y pues ahora sí Que comandados Bajo su tutela Y pues no faltan Y pues no faltan Los retos De esas mismas dinastías Como también No faltan Las solistas Comparaciones También No profesor Que quieren ver En sus vástagos Pues la calidad Que usted tiene Pero pues Digo En cuanto al hijo De pirata Morgan Sabemos la calidad Como con pirata Morgan Jr. Pero muchas veces Con Morgana Como que se le pega Un poquito Pero sabemos Que cuánto tiempo Lleva ahí Luchando Y desgraciadamente Para la gente Con buena calidad ¿No profesor? Si Mira En el caso de mis hijos Yo siempre les he dicho Que no sean Como las otras dinastías Como los Wagner O los Celia Parque Pues que luchan Hacen lo que el papá hace ¿No? Lo que Lo que el papá hace Su tipo de lucha Que hace Inclusive traen Los mismos equipos Y para mí Para mí eso es Es un poquito Conflictivo Porque yo siempre Les he dicho a ellos Que tienen el nombre Pero tengan su propio estilo Porque el estilo Es el que te define Así Si tú has visto Mi hijo lucha Diferente que el Junior Yo lucho diferente Que ellos Y yo creo que Cada quien tiene Que formar su propio estilo Cuando trabajamos En tercias Es bueno Porque tres estilos En una tercia Es lo que pega No lo que pegó Con los infernales Por eso decimos leyenda Porque si nos ven a luchar En los tres juntos Y los tres hacemos lo mismo Pues la gente Va a salir Aburrida Porque está viendo La misma película De tres veces Entonces como ellos Manejan ya estilos Diferentes Y luchamos en tercias Combinamos eso Y se ve mucho mejor Arriba de un ring Y Morgana Y Morgana pues ya está cumpliendo Su año apenas Entrenando Y luchando Y yo siempre le he dicho A la gente Ya la están empezando A ver Mucho mejor Obviamente Ella se precipitó Se adelantó Quiso debutar rápidamente Pero ya se dio cuenta Que la preparación Es la base De la lucha libre Y se sigue preparando Y ya está Acaba de De derrotar A la hija de Aníbal La hija de Fuerza Guerrera De un triangular Iba por un campeonato A Guadalajara Va a Estados Unidos Ya Yo creo que ya está Cocida Ya no más falta La experiencia Que agarramos todos A través del tiempo Yo vine A saber lo que era La esencia De la lucha libre Después de 10 años Como luchador profesional Y es algo Que no se cose Del mañinero De un día para otro Ahí tienes a mi hijo También él estuvo Jogueándose Y ahorita ya es Un gran luchador También ya Ya tienes un tiempito Luchando con grandes estrellas De la lucha libre No es No es presunción Pero necesitas luchar Con estrellas Para poder agarrar La experiencia Si luchas con moleros No vas a pasar De ser molero Es molero De la lucha libre Otra mencionaba Sobre los nietos Que también De cierta manera En algún momento Ellos van a venir También a Pues seguir defendiendo Este legado Que usted les va a dejar Y pues También por ahí Sabemos De los Compromisos Que tanto Pedro Pirata Morgan Jr Como hijo De Pirata Morgan Junto con sus esposas Que también Vienen a reforzar De cierta manera Esta gran Dignastía No profesor Si claro Mira aquí tienes A Lolita A ver Pásame Lolita Lolita es su esposa Del hijo del Pirata Morgan Y Shitara Es la esposa Del Pirata Morgan Jr Y el simple hecho Y el simple hecho de ser Esposa del hijo del Pirata Morgan O de una leyenda Como diría Del Pirata Morgan Muchas veces La afición También te compara Y te juzga Y el simple hecho De estar con ellos Tienen que ser Como él es un buen luchador También tiene que ser Buena luchadora Y no ha desmeditado Porque Lolita Toda la gente la conoce Es una excelente luchadora Y Chitara también Una buena ruda Yo creo que no han desmeditado Aquí está Lolita Preséntate Lolita Por favor Chentado aquí Please Es la campeona Trae el campeonato A este campeonato Lo acaba de ganar ¿Cuándo? No tengo un año Ya con él Ya van varias defensas Soy campeona femenil De el estado de Zacatecas Con promoción de Skipper Y pues ya me conocen Soy Lolita El ángel de la lucha libre El pecado original La Mastermind Hola Hola Chitara Próximamente campeona De mixtos Vamos con los campeonatos De Sexy No Barquerita Y por Rick Marvin Rick Marvin Y esta Van de Barquerita Esta Van de Barquerita Fíjense que Eso Hay para todos los gustos En la lucha libre ¿No? Como bien Mencionaron Campeonatos mixtos Campeonatos individuales Campeonatos de tercias Campeonato femenil Como Morgana puede ser también Y pues porque En algún momento Soñarlo ¿No? Ver a toda la dinastía Fuente en un ring Y pues haciéndole frente A cualquier dinastía ¿No? Porque por cierto Por dinastía Las redes sociales Matan O O Avivan a la gente Pero pues Se les da el valor Por ahí Y muchas dinastías Incluso las de fuerza guerrera Pues quieren Quieren esos tiros ¿No? Si Apenas Como te estaba diciendo Ayer ¿Cuándo fue el sábado? Si el sábado Le dio una basqueta La hija de fuerza guerrera Y la hija de animal Fue una cárcel ¿Triangular? Y me llevé La La Tricorio Un triangular ¿No? Fue un triangular Donde ella le ganó A las dos Y se está enfrentando Ahorita A las hijas de la leyenda Porque también Son hijas que quieren Traerles pesas El nombre también A ella si quiere Quedarme con el legado Pero obviamente Yo siento que Que debe de ser Algo Lógico Si yo Como Pirata Morgan Siempre He despedazado A Níbal Y Fuerza guerrera Pues para mí No es nadie Entonces Para ella igual Obviamente Fuerza guerrera Ahí ganó Nadie Ni a Níbal Obviamente también Ellos no pueden Pasar sobre ella Si no han podido Con el padre Por así que Ahí está nada más El cantado Para el que sea ¿No profesor? Claro que sí Yo creo que Hay Como el hijo Del Pirata Morgan Que se enfrenta A los nuevos valores Que están saliendo Grandes luchas Que andan Con un estilo De lucha Muy 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 movido Muy Muy innovativo Yo creo que Él es Uno de los Estadores Que Que se ha acoplado A su estilo De lucha Obviamente Sin perder La raíz De la lucha Libre Tradicional Pues ahí está Para la gente Que quiera Ahí están En el ámbito De los caballeros Ahí están Los piratas Y en el ámbito De las mujeres Pues ahí están Tanto las nueras Como Morgana Como hija ¿Nos querías inventar Algo hijo Del pirata? Pues como dice Mi padre Pues nunca nos dejamos De preparar Siempre estamos En el gimnasio Siempre estamos Aprendiendo Nuevas cosas Porque es algo Que nos dejó Nuestro padre Es un gran legado Y muchos juniors Se conforman Con el nombre Con el puro nombre Entonces Lo que hemos hecho La familia Es también Demostrarlo Tanto en el gimnasio Tanto en el entrenamiento Incluso hemos estado Incluso hemos estado Inducándonos En otros tipos De artes marciales No sé Como el jiu-jitsu O la lucha Libro-olímpica Entonces Mi padre Siempre Me enseñó Que hay que Exponernos A lo nuevo Para poder ser Alguien en la vida Mi padre Pues siempre ha sido La motivación Para esta familia Y pues Siempre Intento Intento siempre Que esté orgulloso Intentamos Que esté orgulloso De cada uno De nosotros Fíjate que mencionas Algo muy importante Que desgraciadamente Mucha gente No lo ve Piensan que ustedes Como juniors El camino Es más fácil Y mentira ¿No? Tú lo acabas de decir El camino es más difícil Más preparación No nada más En la lucha libre Sino en otros deportes ¿No? En otros deportes Porque siempre está En que si vamos A superar a los padres Que si somos Mejores que los padres O somos más malos Regularmente siempre Los luchadores Que portan La misma máscara De los padres Se conforman Se conforman Con tenerla por imagen No buscan salir De sus propios límites Y mi padre Nos ha hecho salir De los propios límites Tanto en el gimnasio Tanto en Le penia de pensamiento Que nos tenemos Que inculcar Que somos luchadores estelares Somos luchadores estrellas Nos hemos rodeado En muchas empresas Y son experiencias Que se nos quedan grabadas Y como competencia En juniors Yo creo que Yo les recomiendo Que se preparen Se preparen Y pues ahí estamos Los juniors Los mejores juniors Del momento La disciplina Viene inculcada No profesor Porque como usted Lo mencionaba Tienen cosas que hacer Ahorita Pero lo importante Es que Venir a entrenar Ahorita ya terminaron De entrenar Ahorita terminamos Eso y cada quien Corre Porque tienen que hacer Sus actividades Porque no dejan De ser personas normales Entonces Pero la diferencia Es que Que usted como cabeza Les inculca la disciplina ¿No profesor? Si Como ahorita Tu lo viste Esa entrevista Está haciendo Después de un entrenamiento Es correcto Que tuvimos Hace rato Nosotros Estamos entrenando Martes y jueves Aquí en el gimnasio Mitla Con varios luchadores Tenemos grandes Bueno Tengo grandes Grandes Disípulos Aquí también Tengo a un muchacho Que se llama Blade Muy buen luchador O Horus Dragón Muy buen luchador también Y obviamente También ahorita Están entrenando Con nosotros En Chitara Somos un grupo Están los Capos En Norte y del Sur Este es un grupito Que tenemos aquí Ya de base Martes y jueves Y no Bueno En pararnos Entendamos Olimpi Que te colegio En cordomana Y profesional Y cada día Estarse preparando Estarse preparando Y ahorita Pues Tiene resultado Tú sabes Que cuando una persona Está preparada Cuando llegan Las oportunidades Ahí aprovecharlas Como ahorita Chitara No entró Pero no es porque No hayan La pidieron Pero ella tiene Otros compromisos No va a estar En las fechas Que están las fechas De heroína Ella tiene otras fechas Por el norte Se va al norte Entonces no puede dejar Entonces no puede dejar El norte Por ese trabajo Por extraer heroínas Pero Si no también Estuviera ahí Pero esa Ese Eliminatoria O esa Final hubiera quedado En alguna de aquellas tres Pero como no está Chitara Va a quedar en Morgana O va a quedar en Lolita Sería un orgullo Y pues Ahora sí Que más que nada La preparación Precisamente Porque muchas Con todo respeto Hay luchadoras Que Digo Si lo voy a decir No tenían que estar ahí La verdad Pero Pues Sabemos la calidad De Lolita La calidad de Morgana Y pues ahí se va a ver Porque no nada más Es de que Como dice usted Una lucha molera Y ya Aquí va a haber La preparación Porque Hay grandes coach Hay grandes Este Visores Como la La profesora Lady Apache Ginebla Junior Ciclón Ramírez El padre De más de 20 Más que el año 2000 Entonces No es muy fácil Que Que quieran llegar A subir y luchar Y que se vayan tranquilamente Ahí donde se va a ver La técnica La lucha Y pues a ver Si no se la cima Es bueno que Es bueno que Digo Se les da una oportunidad Porque todas ellas Me les da una oportunidad Pero es bueno Que se entre en este torneo Porque Ahí mismo se van a medir Sus capacidades Y la que vaya eliminando Si quiere decir Que son las que no Las que no tienen Tanta preparación Y sobre los coach Yo te puedo decir Que Pues la verdad Más que el año 2000 Pues Su 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 historia Como los capos Tinebla Pues está Traía un legado Muy pesado En su espalda De su padre Pero Tinebla Pues también Ha hecho muy bien Las cosas Lo que si te voy a decir Que Ciclón Ramírez No se que tenga de coach Tiene no se si 4 años Luchando No se que preparación Puede tener Digo Estaban hablando Que iban a tener Unas leyendas Ahí del coach Y este muchacho No es leyenda Para nada Digo para mi No es mi El básico de cita Yo no lucho ni con él Porque él es Luchador de bajo nivel Pero los otros cita Los puedo medio Medio pasar Pero yo creo que Ahí hizo falta Gente más preparada No se Puede haber sido A lo mejor De experiencia Como un solar Un blue panther Un negro navarro No se Gente que en realidad Sepa de maestros De la lucha libre Pero yo digo Que tinieblas Y más tan ayer Pues está bien Lo más Siento que no cabe ahí Ciclón Ramírez Porque es un joven Joven que no tiene experiencia ¿Qué te puede enseñar? Yo siento que Lolita sabe más que él A ese grado Nada más Sí, nada más Pues ahora sí Que profesor Y aún así Todos los que dice No se comparan Con el mejor luchador Del mundo Jamás Y no Yo creo que también Yo No entro ahí No quepo Porque no puedo ser Coach De amiga y jueza De parte Exacto Porque van a decir Que tengo preferencia Entonces Excelente Que no me hayan pedido A mí que entre Porque si no Si hubiera Exigido mucho A Lolita Y a Morgana Que me trajeran Ese Ese triunfo ¿No? Posiblemente El otro año Profesor ¿Ande? Posiblemente El otro año Sí, posiblemente En la otra temporada Hay muchas Sabes que Esto es La lucha libre Hay muchas oportunidades Hay muchas cosas Que ven adelante No puedo decir que no Pero de esa No debe ver Porque pues estoy A eso me dedico yo A estar en el Ámbito de la lucha libre A nivel general En torneos En eventos En realities En empresas Pero aquí está El legado Del pirata Morgan Más adelante No sé Mis nietos A la mejor Mi nieta que anda Por ahí también Le va a entrar a la lucha libre Porque esto es La lucha libre Es una tradición Y aparte Es una tradición Es un bonito deporte Disciplinado Que le ayuda mucho A la gente A salir De los vicios De las drogas Porque como tienes Porque como tienes que entrenar Tienes que traer Una condición Excelente Para poder ser luchador Entonces tú sabes Que si te drogas Tomas Te desvelas Y te andas en manos Y pasos Aquí no la vas a hacer Si eres vicioso Dedícate al vicio Y si quieres entrar La lucha libre La lucha libre Te ofrece mucho Pero también la tienes que respetar Pues ni más ni menos Ahí está amigos De Boxe Luchera en Cretano La dinastía Morgan En todo su esplendor Profesor Muchas gracias Un gustazo Saludarle siempre Y pues Gracias por permitirme Esta pequeña entrevista Y por el tiempo Que me brindo No, al contrario Gracias a ti Por tu atención Y se despide Y recuerden Que les vaya Como se porten perros ¡Gracias!